¡Buenos días, colegas! Sin ir con más demora, vamos a ver, vamos a tratar con Hika mi idea de estos cafés, pues siempre es conocer un poquito más a la otra persona que tenemos detrás del creador de contenido de Genshin Impact y a ver qué es lo que no tienes que contar, porque con Hika, digamos que es la primera vez que vamos a hacer un café, y esto no me gusta mucho remalcarlo, pero es la primera vez que tenemos a una chica y veremos a ver la experiencia que tiene ella dentro de Genshin Impact, qué tal lo ve y demás, porque hay muchas veces que pueden ver las cosas distintamente a nosotros, porque normalmente nosotros aquí desde nuestro canal, pues siempre estamos intentando grindear todas y cada una de las cosas, pero a Hika siempre la he conocido yo como una persona que se lo toma muchísimo, con todo relax y con mucha tranquilidad, entonces no tiene ningún problema a la hora de hacer un contenido, digamos, más tranquilamente o de disfrutar más del juego, y yo personalmente pienso que las personas que se lo toman con tranquilidad, pues hasta cierto punto llegan a disfrutar bastante más del juego. Así que por aquí vamos a tener a Hika. Hika, Hika, a ver si está, a ver, si te escucho o me escucha, ahora sí. Sí, sí, yo te escucho. Buenos días, Hika, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Ya estamos, ya estamos. O sea, como vergüenza de estar. Por sí, que vergüenza. O sea, estoy acostumbrada, pero no sé. Ay, no me muevas tan grande, por favor. No, pero que menos, por favor. Que menos. Pero vamos a tener la cámara en dos distintos sitios para que estemos hablando de normal, y a lo mejor cuando estés diciendo algo interesante, pues bueno, pues ponerte en grande, yo que sé, ¿no? ¿Qué menos? Es que nos tiene costumbrada ver una cita tan grande y me da como muchísimo vergüenza, la verdad. Nada, tú no te preocupes. Vale, de momento te pongo en chiquitita para que podamos conversar los dos. Sí, 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 mejor en chiquitita. Y vamos a ir allá con el cafelito. ¿Tienes el café preparado, Hika, o no lo tienes? Sí, sí, bueno, yo me lo bebí a las 7, porque yo vine aquí ya con mi café preparado a las 7, pero un tal tío me ha dejado plantada. Lo siento, Hika, de verdad, lo siento muchísimo. El podcast estaba preparado para las 7, pero lo hemos tenido que retrasar una hora, por puramente agobio, porque es que soy un pena, ¿vale? Soy un pena, pero vamos a ver ya, y lo importante no soy yo, Hika, sino que aquí lo importante eres tú y que te conozcamos un poquito más. Antes que nada me gustaría que te presentara, porque puede ser que algunos conozcan mucho de ti, otros que conozcan menos, pero ¿cómo te presentarías? Bueno, pues, no sé, hago cositas en Genshin, yo juego muy light, no soy nada tryhard. Por ejemplo, lo de, yo lo llamo la isla de Fraser, ¿vale? Por el LOL, pero bueno, que lo de la nieve, por ejemplo, ni siquiera lo he acabado, voy muy poco a poco, yo voy de tranquis, no sé, es un streaming más bien de chill, no voy tan tryhard con Google y esas cosas. Me gusta más entretenerme por el mundo, ahora hacemos esto, y me gusta muchísimo jugar con la gente, o sea, yo no me gusta entrar en los dominios sola, ni mucho menos es que me aburre entrar sola. Me gusta que vengan todos y, pues, hacer cosillas juntos. Claro, cuanto más gente, siempre mejor, ¿no? Sí. Pues, es que es otra forma distinta de disfrutar los dominios de las cosas de Genshin Impact, porque ahora mismo siempre estamos en plan, Janfei al primer día la tenemos siempre a tope, Benti al primer día, ay, que sé que tu personaje favorito, siempre a tope, siempre cuando sale, siempre, contenido, 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 y es la primera vez que, que bueno, pues que conocemos a una persona en plan, que se lo toma de normal, más o menos. Gika hace streaming en, streaming en Twitch también, ¿vale? La vais a tener con exclamación invitado, lo he puesto así, para que no haya ningún tipo de duda, luego en el resubido de YouTube le pondré, le pondré un besito para que quede bonito y demás, pero ahora mismo, tal y como estamos teniendo aquí a Gika, pues me gustaría ver esa forma, a lo mejor de tomarse las cosas con calma. Gika, yo sé que tú eres una persona que tú al hosting le tenías muchísimas ganas, ¿me equivoco? No, no, le tenía muchísimas, muchísimas ganas, la verdad. Y, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has tomado? ¿Has estado haciendo diseños? ¿Qué has estado haciendo en el housing? Bueno, pues, como no podía hacer streaming, y yo todo lo quería hacer en streaming, mi hogar, digamos, ahora es un poco diógenes, ¿vale? O sea... Sí. ¿Explico por qué? Porque como quería recolocarlo todo en streaming, pues digo, venga, va, como no quería perder la intramora, porque, gente, es súper importante colocar cosas, porque cuanta más energía tengas, más moneda generas. Entonces he dicho, voy a colocar todo lo que tengo, aunque sea así mal puesto, para ir generando dinerico, y luego poder comprar cosas. Que, por cierto, ya tengo a Marley en el mundo, me ha hecho muchísima ilusión, pero me ha jodido un poco descubrir... O sea, yo hubiera puesto un límite de una cosa por mundo, pero que cada amigo que... O sea, cuando... Perdón, es que me he explicado mal. El tendero, que ha venido hoy al mundo, le permite comprar ítems extra, y solo vale una vez por mundo. Entonces yo lo que hubiera hecho es que los amigos... Hostia, el Benet. Se ha quedado medio rato. O sea, yo lo que hubiera permitido es eso, que tus amigos, si venían a tu mundo, pudieran comprar, ¿no? Que solo pudieran comprar uno, pero que lo pudieran comprar. Pues no, si tú lo compras, tus amigos ya no lo pueden comprar. Supongo que lo hacen un poco para alargar todo esto en el tiempo, pero claro, el tema de los perretes, o sea, aquí habrá que meter dinero, porque yo quiero todos los perros. Aquí hay... Los perretes se los están sorteando, ¿eh? Qué barbaridad. Yo incluso he visto hoy en la casa de un colega que le había aparecido un jabalí, se lo ha comprado y digo, guau, qué guapo estaría tener yo mismo el jabalí, pero no lo puedo comprar, Kika. No he podido. Sí, ¿no? Es que, claro, o sea, si tienes a alguien en su mundo que no lo quiere, pues lo puedes comprar. Esto supongo que luego en el futuro será súper sencillo porque todo el mundo tendrá jabalís y a nadie le importará que vayas a su mundo y te compres un jabalí, pero claro, es que ahora nos encontramos de que hace tres días que ha empezado el housing a mí me ha salido un shiva, lo primero que he hecho ha sido comprármelo porque es Marley y he dicho, o sea, yo tenía la impresión de que iban a salir más perros desde el principio, me hubiera gustado que hubiera más opciones, pero no, supongo que así también le daba un poquillo de emoción al housing y tal y yo estoy esperando a ver quién no quiere un pastor alemán porque necesito dos, necesito tener a Rowey y a Sigmar en mi mundo y claro, sé que estamos en pleno hype, que todo el mundo quiere perricos y tal, digo, bueno, a ver si hay un alma caritativa que no quiera los pastores alemán, me lo compro yo, pero bueno, pero en un futuro supongo que en rotación pues al final todo el mundo tendrá de todo y el que no lo tenga podrá ir con algún amigo y simplemente coger lo que no ha podido poner porque al final será sencillo, yo creo que al final será sencillo. Entonces, Kika, tú ahora mismo dices que tienes la casa a modo diógenes y no la has enseñado todavía en modo stream. No, ¿te importaría enseñándolas en primicia? Sí, si quieres te la enseño, pero, o sea, es que está diógenes total, o sea, yo si quieres abro streaming, te dejo venir, o sea, abro streaming, perdón, abro el juego, te dejo venir y vas a ver que es diógenes total, o sea, yo he ido poniendo los objetos tal y como he pillado, pam, 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 todas las rocas, súper importante porque las rocas, aunque no queden decorativas, quedan puntos, así que poner las rocas, entonces he puesto todo, todo lo que tenía, todo lo que he pillado, lo he ido poniendo y diógenes total en mi mundo, sí, sí, pero bueno, ya tengo 3.000 de energía adéptica, ¿sabes? Guau, 3.000, oye, ni tan mal. Cuidado. Vamos, estás, vas a tope, aunque no hayas hecho las cosas. Qué barbaridad. Es el vertedero de Twitch, pero nadie lo sabe. Y luego ya, pues esta noche, como vamos a hacer este, pues ya lo ordenaremos y las cosillas y ya no parecerá tan vertedero, pero sí, sí, o sea, cuando entres, porque está todo esparcido, pero es vertedero, es vertedero. Eso como siempre y nunca mejor dicho, eso se queda en casa. Tú no te preocupes, que bueno, aquí cada uno, ya veremos cada uno los diseños que tiene y demás, porque la verdad es que el housing nos da prácticamente, no sé, para hacer muchísimas cosas. Yo por aquí me he puesto dos estatuas iguales. Vamos, esto terrible, ¿no? Pero bueno, son las que tenían, no tenían otros diseños y son los que hay. Pero, Jika, me gustaría preguntarte, ¿tú de dónde eres? Porque yo acento a ti español, yo allí no te veo. En plan, tú eres de Madrid, eres de... No, me refiero, te veo acento español, pero no te veo acento a lo mejor andaluz o no tienes un catalán arraigado. ¿Tú de dónde eres? A ver, es que se me ha cortado y no te había escuchado, que de dónde soy, ¿no? Sí. Es lo último que he escuchado. Bueno, yo soy de, yo nací en Madrid, lo que pasa es que mis padres me adoptaron y entonces me vine para Cataluña. Pero mis padres son andaluces los dos, uno es de Sevilla y la otra es de Córdoba. Entonces, claro, tengo ahí un guión que estuve muchísimo tiempo viendo en Zaragoza, por lo que soy más mañica quizá que catalana. Entonces, tengo ahí como una mezcla, ¿no? Entre de Madrid, de Zaragoza, lo de aquí, mis padres, que hablan los dos, un poco, es un poco mezcla y además me encanta todo lo que viene a ser de Latinoamérica, me veo un montón de series, me encantan sus expresiones y siempre estoy con chorraditas de, ¿y esta wea qué es? O cosas así. Al final la gente no sabe ni dónde soy pero porque me encanta, porque lo paso muy bien y me encantan todos los dialectos y todas esas cosillas. Entonces, pues se me ha mezclado un poco ahí todos los acentos, digamos, y al final, pues ya no sé ni, no es de ningún lado, sino que sería un poco de todo, ¿sabes? Sería un poco de todo. Qué gracioso, vaya mezcla más rara, ¿no? Entonces, es que, no sé. ¿Y hay algún dicho que tengáis en plan por ahí? Por ejemplo, aquí muchas veces decimos el Quillo o en Andalucía el Picha. ¿Tú tenías algo así, no sé, como si fuese el Hacho a lo mejor? No, es que, que yo sepa, no, a ver, mi padre me dice mucho qué tonta herida mía, pero eso no sé desde el momento, es que, es el deje, yo creo que es más con mi familia, pero porque son de Andalucía, el deje este de él. Por ejemplo, mi madre, había una cosa súper curiosa que yo cuando llegaba a casa sabía si mi madre estaba enfadada o no, ¿no? Porque me decía, cuando me decía, Sarai, ¿qué tal el cole? Yo decía, bien. Ah, ¿qué te llamas Sarai? Sí, cuando me decía, Sarai, ¿el cole qué tal? Yo decía, mierda, la ilia, ¿sabes? Entonces, mis padres son un poco así de el deje este, el comerse las heces, mi padre a veces dice muchas cosas que van con ese, lo dice con Z, pero no creo que haya así algo que, no sé. Qué curioso. El sabes, yo creo que en muletillas, yo tengo pillada de aquí, el sabes. ¿Sabes? Pero pocas más. Sí, el sabes, oye, pues no sé qué sabes. Claro, en lugar del vale, el sabes, ¿no? Sí, exacto. Qué curioso, tío. Que por cierto, no sé si me tienes en amigos. Eh, juraría que sí, claro. No sé yo, eh, porque no me sabéis conectado, he intentado invitarte. A ver, ¿tienes tu código? Sí, mira, es el 70. Vale, a ver, sí, 70. 70, 07. 07. 5, 9. 5, 9. 9, 4, 7. 9, 4, 7. Pues ya sabéis, chicos, todos a enviarle, chicos y chicas, a enviarle petición al mundo de chicas. Imagina. Te tomas el juego de tranquilo, pero rango 55 sí que eres, ¿eh? Porque lo llevo jugando desde que salió, entonces básicamente si lo llevas jugando desde que salió, rondas este nivel. O sea. Sí o sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, un nivel más arriba, un nivel más abajo, pero yo no, por ejemplo, todavía, el otro día gastamos un montón de lunas, creo que gastamos dos o tres, pero yo, por ejemplo, no he try hardeado en dominios ni cosas de estas, o sea, me quedan 40 y pico lunas, cosas así. Yo voy tranquila, yo hago las diarias, chapo y, o sea, lo que toca, gasto las resinas y me voy, pero no estoy ahí jugando 7, 8 horas, ¿sabes? Ah, entonces, no, de todas maneras, el juego tampoco te da más, el juego, es que, no, estoy mirando a ver si, te acabo de enviar petición ya entre, entre tu círculo de, sí, petición de amistad, pues déjame, porque la tengo llena, y no, no me ha salido, me la puedes volver a enviar, ahora he dejado un hueco, vale, eh, a ver, Ica, ¿cómo la tenemos por aquí? Esto por aquí, esto deberíamos de habernoslo dejado preparado antes del streaming, ¿eh? Sí, sí, vale, ya está, ya puedes venir al mundo de Diógenes, al mundo de Diógenes, veremos a ver el quilombo que tiene ahí montado, Ica, está, está desordenado, está desordenado, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, de mientras que los perretes están por ahí vigilando, no pasa nada. A ver, el mundo de Ica, ah, mira, y vas con Mona, mira, sí, 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 pues ahí está mi Marley, como veis me adora, me está mirando, porque me adora, y, y bueno, pues un poco el mundo, el mundo es este, o sea, las cosas puestas a, a voleo, como podéis ver, están ahí todas las rocas, juntas, pero bueno, es que tenía que colocarlas, para ir consiguiendo monedas, y ya está, o sea, no había otra explicación, y como no quería decorar, fue de streaming, y quería hacerlo con la gente, pues todos los arbustos juntos, todos los árboles juntos, todos los tenderetes juntos, y aquí dentro, más de lo mismo, la cama y todo junto. Pues ni tan mal, ¿le tienes puesto alguna trampa a la gente dentro? ¿Nos harías un tour por tu casa? Sí, entra, entra, o sea, es que no hay nada, literal, en mi casa, ah, no puedes entrar si yo no te dejo entrar. Ah, pues no lo sé ahora mismo, nunca, estamos probando, la cama, la cama en el salón, sí, sí, todo aquí, todo aquí, ¿por qué? Porque, bueno, el michi este también lo he puesto, lo he puesto dentro, porque he leído que algunos michis se caen por el acantilado, entonces he dicho, bueno, pues lo dejo dentro, a ver si se me va a coñar el gato, y lo pierdo, o sea, es que son 100 monedas, a mí se me ha caído, se me cayó un perrete, pero sobrevivió, la segunda vez lo empujamos, para ver si sobrevivía también, pero sobreviven, no hay, no hay, no hay ningún tipo de problema, pero pasé que, ¿te empujaste? No, fue sin querer, fue sin querer queriendo, no, yo tampoco tenía pensado, por probar, por probar mecánicas de estas, del housing, no, tampoco, tampoco, tampoco mucho más, qué bonita, qué bonita mesa, la tienes puesta aquí, o sea, yo tengo aquí, esto además, es que, si tú las cosas las dejas, sí, lo puedes sentar y todo, se te perdió la cámara, sí, adiós gente, no quería estar aquí, no tenemos, no tenemos más ajica, claro, te lo vuelvo a pasar, qué desastre, y por qué, pero es que no entiendo, por qué se pierde el overlay, ahora, volviste, vale, hola de nuevo, bueno, pues eso, no sé qué más pregunta, por ahí, cómo me he ido, así que, esto lo que te iba a decir, es que, si tú los dejas en el inventario, lo hay como unos conjuntos, que lo puedes poner todo junto, y ya lo he puesto todo junto, ajá, maravilloso, así que, ni decoración, ni nada, el juego te lo hace todo, me, me, me permites, me permites que me, que me siento tú ver, sí, sí, adelante, qué gracioso, con esto al final, vamos a poder, incluso, cualquier día, hacer un roleplay, cuidado, sí, sí, o sea, es que yo creo que está muy guay, además, te da una oportunidad de, la gente que se aburre, hostia, me estoy muriendo, se ha muerto, se ha muerto la cámara de repente, guau, no sé, pasa, pasa a menudo, a mí en el podcast, me pasó con Kira también, yo creo que a lo mejor, se lo ve ese ninja, cada vez después, pues vaya. Ahora volviste, listo, pues qué cosa más, no, y te volviste a ir, que, que, que me está liando, no lo sé, pero no sé por qué está pasando, la verdad, lo siento, ahí te tenemos, ahí te tenemos ya de nuevo, distancia, a ver si no me muero, yo creo que aquí puede haber un metro de distancia, distancia prudencial, distancia COVID, distancia COVID, no nos pegamos al COVID, no nos pegamos, aunque con la mala suerte que tiene Vene, no sé yo, eh. O perdona, oye, que siempre me lo, siempre me lo estáis tirando a lo peor, pero por qué me hacéis eso, es que, pobrecito, entonces, Kika, ya que estamos aquí, y estamos en tu casa, me vas a permitir, nos gustaría conocernos un poquito más, yo a priori tenía pensado de que tú eras maestra, pero, pero no, me has dicho ahora antes del streaming, que no eres maestra, ¿a qué te dedicas tú normalmente? ¿o es que yo únicamente te veo en Twitch, pero hay otras plataformas que uses, ¿a qué te sueles dedicar? Pues, bueno, yo soy contable, trabajo en una empresa, pues, llevando la contabilidad de toda la empresa, básicamente, cosas aburridas, números, balances, y todo esto, y, bueno, luego también estoy estudiando una doble carrera, porque no me acaba de convencer el trabajo que tengo, no es, no es a lo que aspiro estar toda mi vida, quizá, creo que me confundí gravemente de carrera, tendría que haber elegido otra, pero, no hay nada que no se pueda arreglar, entonces, estoy estudiando más, derecho y ADE, para abrirme más puertas, y, y al final encontrar un trabajo en el que sí me sienta realizada cada día, y luego, pues, bueno, tengo mis perretes, cuido mis perretes, y luego ya a Twitch, luego ya a mi vida, y luego ya a dormir, y, y poco más. ¿Trabajas, estudias, y streameas? Sí. ¡Guau! Eres el ejemplo de persona que todo el mundo quisiéramos tener, ¡Qué barbaridad! Bueno, no te creas, ¿eh? Yo, yo me gustaría a veces no, no hacer una de las cosas que hago, y poder estar tranquila, chico, tocándome, chico, básicamente un rato, porque a veces, estás muy bien, yo soy de esas personas que siempre digo, hostias, no hago cosas, no me siento activa, no sé qué, pero llega un momento que dices, necesito descansar, necesito no pensar en nada, y a veces, petas, ¿sabes? Y necesitas, sí, sí, sí. ¿Y eso Twitch, te lo, te lo proporciona o cómo? ¿O...? Sí, sí, a mí, o sea, para mí Twitch es un desahogo también, porque es mi ratito que estoy jugando, que estoy con la gente del chat, que por norma, por norma, porque a veces siempre hay algún perdido que no sabe de qué va el canal, y se equivoca y entra, pero bueno, luego se va, por manos de algún bot se va, ¿sabes? y así que me lo paso muy, muy bien, todos son súper buena onda, y es genial, porque cada día viene gente también nueva que conozco, y son súper graciosos todos, son, o sea, son súper, o sea, no sé cómo explicarlo, me encantan, me tratan súper bien, yo noto que me tienen muchísimo cariño, y yo me siento muy contenta, creo que tengo una comunidad súper buena, tanto de moderadores como de gente, o sea, yo me noto súper querido, la verdad. eso es bueno, muchas veces el sentirse respaldado por todo el mundo, eso es, es que es un amor, tío, te llena, te llena los días. además estamos en una comunidad también, que los creadores de contenido, por suerte, se apoyan los unos a los otros, y nos llevamos bastante bien, y quieras o no, pues eso, eso es un plus, para mí eso es un plus. Claro, y Jika, yo es que te quería preguntar, de hecho host, me había olvidado, habrá a lo mejor uno, pero bueno, pues si alguien, como es mi obra habitual, que sepa que estamos aquí. ¿Qué tal entonces tu experiencia en Twitch? Buena. En Twitch, buena, en Twitch buena, la verdad, en el chat de Twitch, no me suelo encontrar mucha cosa rara, pero sí que es verdad, que una vez cierro Twitch, las sombras aparecen. Las sombras aparecen. Y toda la gente rara del mundo, viene a parar, o a mi tele de Twitter, y me escriben cosas raras, o me lo mandan por Instagram, que digo, ¿por qué? Pero bueno, yo creo que les pasa, a muchas chicas también. Te lo tenía yo aquí, apuntado en la libreta, en la libreta ficticia, donde apunto las cosas, y es básicamente, yo como te he dicho antes, un poquito antes del streaming, normalmente los chicos, los chicos, pues solemos discutir, un poco más, en cierta manera, por ver quién la tiene más grande, por ver, tú eso lo sabes, mira, ya te están viendo, por ver quién tiene la mejor build, quién saca, quién de esto, por ser siempre los primeros, en dar una primicia, pero, ¿cómo es la perspectiva de una chica gamer? ¿Cómo? Pues yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? La persona normal, que es la que todos tenemos en nuestro Twitch, y son gente maravillosa, con sus diferencias de opinión, y luego creo que está la gente rara. ¿Que la gente rara es cuál es? La gente rara es esa que se cree con derecho de enviarte ciertas fotos que tú no pides, ciertos comentarios que tú no necesitas ver, porque se sienten amargaos con su vida, y dicen, pues voy a intentar joderle hoy la noche a esta chica, porque mira, hoy me sale a mi day. Pero, joderte, en plan, y de hecho hay, eso no se ve, pero hay. Por ejemplo, hay muchísimo hater fuera de Twitch, y eso muchas veces no se ve, ¿sabes? Pero lo hay, existe, y no solo yo, muchos creadores de contenido lo tienen, bueno, los de YouTube, me parece que esos ya pobres, son los peores, ¿no? Porque se lo ponen en los comentarios, y quieras o no, pues lo tienes que leer, y muchas veces creo que la gente no es consciente, que la gente que está aquí detrás también tenemos sentimientos, ¿no? Y hay cosas que dices, hostia, es mucho, no lo necesito. Yo siempre lo he visto en plan, yo soy partidario por lo menos de libertad de expresión, pero hay que diferenciar entre el comentario que va a joder, y el comentario que es una opinión negativa, pero que es constructiva, entonces cambia mucho del tipo del comentario y la manera, porque en internet normalmente eso no se suele ver o no suele llegar de la misma manera, entonces el tema a lo mejor, hater, es un poco complicado, complicado, complicado. Sí, es que es complicado, porque por ejemplo yo puedo hablar con gente que tenemos diferencias de opinión, por ejemplo a mí, todo el mundo sabe que Diluc no me gusta, por ejemplo. Y aquí en este canal te fundamos por ello, pero tú no te preocupes. ¿Sabes? Pero yo soy capaz de decir, vale, si es un personaje que está fuerte, por ejemplo, hay muchísima gente que me ha hecho la broma de que hoy es el cumpleaños de Diluc. Ajá. Pues ha habido un comentario que me había enviado por Twitter que me ponía jódete, puta, hoy es el cumpleaños de Diluc, tan mal que te cae deberías devolver el regalo. Y yo pensando. Venga ya. Es que de verdad, y yo pensando, he pensado en ese momento, he pensado, digo, ¿este muchacho se cree que yo sufro porque un personaje de un videojuego cumple años? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Este muchacho se piensa que yo estoy sufriendo porque hoy es el cumpleaños de Diluc? Y pues gente así que dices, esto es raro, o sea, esto es raro. No, no es raro, es surrealista eso. Pues así hay un montón y te aseguro que no soy la única que recibe comentarios surrealistas. O sea, de este tipo o de otros pero brutales en el sentido de que dices, ¿Hola? Es que me explota el cerebro y yo pensaba, en ese momento he pensado, ¿qué le digo yo a este señor? Y yo digo, es que yo a este señor, o sea, me acuerdo que cuando salió el banner de Venti y Tartalia, yo publiqué el banner, lo retuiteé y puse que contenta estoy porque son, no sé, en plan de que este banner era para mí, no sé qué, iba un señor y debajo me pone, así andas de ofrecida siempre. ¿Así andas de cómo, perdón? De ofrecida, me puso de ofrecida siempre, en plan de, eso se les puede decir a las chicas, ¿no?, que enseñan mucho o que esto, se les dice en plan de que eres una ofrecida, ¿no?, que enseñas, y yo pensé, hola, pues comentar eso sí, pues digan, como gollón, y al final ya, yo ahora ya me lo tomo con humor porque digo, oye, si me tengo que poner triste por cada cosa que me envían, digo, vamos, no saldría de mi casa a llorar, ¿sabes?, pero es que es surrealista, de verdad, o sea, hay comentarios buenísimos, así como también te digo que recibo muchísimos comentarios cuando estoy mala o me pasa algo de ánimo, de cariño, y, pero, superan en mogollón, pero mogollón, mogollón, a los haters, también pasa que, que es que los haters hacen mucho ruido al final, y si les haces caso, más ruido hacen. Entonces, yo he decidido como pasar, o sea, que digan lo que quieran, que opinan lo que quieran, pero si alguien no te gusta, alguien no te cae bien, no tienes por qué hacerle sentir mal por no caerte bien, simplemente puedes coger tus cosas y te vas a otro canal, lo disfrutas, no tienes por qué hacerle sentir mal, no tienes por qué insultarle, o sea, no es su culpa, o sea, si yo, por ejemplo, a alguien del chat de aquí no le cayera bien, no es ni mi culpa ni de la persona del chat, ¿no?, pero yo no tengo ni por qué insultar a la persona de aquí y yo no le caigo bien, ni él a mí, o sea, simplemente, pues, o él no me ve, o yo no le veo, y ya está, claro, es eso, es justamente hablando un poquito quizá de respeto, ¿no?, a lo mejor, sí, sí, y que a nadie le gusta que lo traten mal, sea mejor o peor, ¿sabes?, o sea, a nadie le gusta que vengan a tu casa y te insulten, o sea, eso nadie, o sea, yo siempre lo he pensado, imagínate que te pican a la puerta, te abren, o sea, tú abres y te dice, eres una puta, o sea, le meto un puño que se queda ahí tal cual, pero claro, a través de internet es súper fácil, porque, claro, no le puedo meter ese puño, no se lo puedo meter porque no lo tengo delante y muchas veces la gente hace las cosas que pone un usuario, se crea una cuenta de stands fake, te dice todo lo que no se atreve a decirte con la suya y luego te sigue, lo peor es que luego te sigue, vas a ver todo lo que haces y dices, tío, tú estás cucú, no, pero eso es muchas veces, date cuenta que conforme más, por lo menos eso es yo lo que tengo aprendido, yo llevo poquito, yo llevo poquito aquí, yo diría que soy de los que menos llevan y básicamente, conforme más grande eres o más llaman la atención, siempre están más pendientes de cuando la cagas y es normal, es normal, entonces, si hay alguien a lo mejor que le vas a, que le cae mal o que no te traga o que yo qué sé, pues la forma de ser, cualquier cosa, pues siempre van a estar ahí pendientes a liártela, eso sí que es normal, pero también yo tengo entendido, tú tienes dos cuentas de Twitter, sí, sí, tengo dos, una es, It's Hikaru y la otra, Universo Genshin, Universo Genshin y tú eres la que pilota esa cuenta desde el primer día, sí, ¿Y cómo has llevado esa cuenta? En plan, ¿te han preguntado, te han venido cosas raras, te han preguntado alguna vez si es oficial, si no es oficial? No, o sea, al principio, o sea, solo tuve un momento crítico con la cuenta y fue porque, yo empecé a crear esa cuenta porque no tenía muy seguro si iba a hacer contenido de Genshin, me pilló en un parón de hacer streamings y yo empecé a jugar Genshin pero porque me gustaba mucho, lo disfrutaba y yo jugaba, pero no tenía pensado en sí crear contenido del juego, pero sí que me pareció muy guay crearme una cuenta de Twitter informando cosas random, ¿sabes? En plan de cosas del juego, pero luego la cuenta, hice un sorteo en la cuenta y se hizo como súper viral de repente, empezó a crecer un montón y un día se me ocurrió hacer una tier list de personajes que yo había visto en Genshin GG pero estoy viendo cuando... Me la estoy viendo venir, sí. O sea, cuando empezó el juego y tal y yo hice una tier list y puse, mira, tal tier list, puse las cuentas y toda la gente hateando por los personajes y luego yo cogí y puse otro tweet y dije, oye, he cogido esta tier list de tal sitio siguiendo las... porque había unos excels coreanos cuando empezó el juego que los pasaba acá negros, no me equivoco y yo cogí de ahí la tier list y dije, bueno, pues si no estáis de acuerdo con esta tier list vamos a hacer una cosa, voy a crear una votación y hice un tweet así de largo y digo, y votad vosotros donde creéis que debería ir cada personaje y lo que salga a la votación pues será lo que la comunidad cree y yo creo que a partir de ahí la comunidad vio que no era una tier list en plan maldad ni nada parecido y ya la cuenta nunca más he recibido nada de hate. Sí que alguna vez creo que me habrán preguntado si era oficial pero yo creo que cuenta fan de Genshin Impact comunidad sonohablante o sea, es bastante obvio que no lo es, ¿no? Obvio. Es que se llega es que claro, pero hay muchas PC lo que hemos estado hablando hasta ahora un poco el especialito. Yo sinceramente yo te lo he estado comentando un poquito antes me considero para las redes sociales muy boomer muy boomer porque yo eso de el Twitter no lo entiendo muy bien no sé qué poner, qué no. ahora con los ofendidos abro hilo en las cuentas de Instagram ya me has dejado de seguir Gika me has vuelto a dar un voto de confianza Gika lo siento ¿sabes? y yo entiendo que a la gente le gusten y que los comparta pero yo no los quiero recibir ni los quiero ver entonces Instagram para mí era un sitio seguro donde había muy pocos links ahí es donde entra el tieso yo un día abro así o sea, lo abrí desde el trabajo cojo el móvil hago así subo para arriba y veo como una tirada pero como no tenía sonido tampoco no leí dije bueno, a ver qué es y sale ahí un personaje cinco estrellas que en ese momento pensé yo te mato yo te tengo ahora delante yo te mato y te puse en los comentarios yo te mato y dije pero bueno le voy a dar una oportunidad le voy a dar una oportunidad porque un fallo lo tenemos todos fue sin querer pues no me sollo ayer y vuelvas otro con tu puñetera madre y te dejé de seguir y digo se acabó lo siento lo siento es que eso era el sitio donde lo veía como sitios seguros y normalmente pues la cuenta de Instagram pues las tenía medianamente un poquito inutilizada entonces ya le he pedido los consejos super chachi pistachi para llegar a ser tieso influencer pero hasta entonces pues digo vamos a reanimarla un poquito vamos a subir un par de likes a ver qué tal a ver cómo funciona y nada y estampada estampada y estampida pero es lo que yo por ejemplo te lo he dicho igual que por ejemplo Evan yo a Evan de Twitter lo tengo silenciado y yo cogí y se lo dije digo oye Evan que no pienses nada raro digo pero yo te he silenciado digo porque yo no quiero ver este contenido que tú subes justamente digo me caes bien no te voy a dejar de seguir porque me caes bien digo pero te silencio porque no quiero verlo me dijo ah no sin ningún problema o sea sin ningún tipo de maldad ni o sea ni ningún tipo de nada pero a ti sí que ha sido con un poco de rabia digo será cabrón lo siento lo siento de verdad no eso ya ya lo tengo ya lo tengo yo conversado y por eso a ver yo conozco a gente a gente de los leakers y este tipo de gente y digamos que tengo un poquito más de mano por ahí dentro metido entonces ya lo tengo más o menos hablado para no tener que ser un Evan 2.0 a lo mejor y pedir permiso con x tipo de cosas y bueno y regular también lo que va a salir porque un spoiler de todo de la historia de que ahora las relaciones a lo mejor con Mona y con Bennett no van a ir bien pues no vale entonces eso pues lo intento a lo mejor filtrar o omitir y nada pero vamos ha sido un intento intento fallido ya me haré las fotos postureo las fotos postureo y hasta ahí ahí se quiere dar el like promesa ese contenido el apoyo el otro no claro entonces Kika yo te quería preguntar tú hay personajes que los odias completamente los odias no no hay no hay no hay razón de ser esos personajes para ti no lo vamos a decir así pero pero bueno si no existen pues tampoco 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 sufres yo el primero ya los lo han mencionado por aquí es Diluc hay otro así que no te llega a gustar ¿a quién tienes en tu lista negra? Caella Caella es que está por delante de Diluc fíjate lo que te digo mucho mucho más delante que Diluc Caella pero que sí pero que no te gusta no me gusta la personalidad el personaje es que le cogí manía le cogí tirria cuando lo regalaron cuando vimos su historia un poquito le cogí mucha manía y entonces yo no podía pasarme Oceanida porque me negaba a llevarlo en mi equipo y entonces no podía pasarme Oceanida bueno siempre tenían que venir ellos y me me bosteaban y nos lo pasábamos juntos yo miraba y bueno pero caía caía la personalidad del personaje en sí a ver todo teniendo constancia que es un personaje de ficción pero la personalidad del personaje no me gusta no me gusta nada pienso que es es muy prepotente pienso que es muy muy chulito muy prepotente y a mí ese tipo de personas en la vida real ya no me caen bien pues en el videojuego tampoco claro y Efe entonces te gusta lo que es así seguir el lore un poco aunque sea de los personajes porque eso de que Caella sea un poco prepotente eso lo dicen prácticamente fuera no lo dicen sí sí no es tanto no es tanto dentro te han leído los cómics por casualidad sí 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 amiga y y qué tal y qué tal con con Dodo en plan últimamente lo hemos estado teniendo aquí por el canal eres de informarte del lore te gusta sí me gusta además para el vídeo de Jutao me pidió a ver si le podía hacer los audios de la voz de Jutao y se los hice yo así que ah tías tú sí 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 hostia qué gracioso bueno no sé que también me cae yo hey no te creas que no que a ver quién soy yo para participar en el vídeo de Dodo con las miles de chicas mejores que hay y yo bueno digo pues y le contesté yo pues dísela a Dodo que él me lo ha pedido a mí pues eres claro claro puerta qué barbaridad hoy se entera el niño es que no caí y digo coño y digo quién es la voz y digo y en el fondo yo soy de las personas a mí me gustó no es por hacerte la pelota Kika lo siento de verdad pero que me gustó y digo hostia digo qué suerte ha tenido Dodo de encontrar una chica para que le haga la voz y que bien ha quedado el vídeo ¿sabes? y claro y ahora que te diga que me digas que te han tirado hate pues pues no lo no lo llego a entender mucho ¿no? pero sí luego también había opiniones más constructivas por ejemplo hubo un chico que puso que en los comentarios que cuando tú doblas algo pues tienes que ponerle más sentimiento no sé qué y yo le contesté y le dije tienes razón digo lo que pasa es que es la primera vez que yo hacía algo similar y estaba muy nerviosa aunque yo lo estaba haciendo off stream pues o sea que nadie me veía estaba muy nerviosa porque grabar un vídeo para otra persona para mí era una responsabilidad digo si queda mal ¿sabes? digo joder es culpa mía entonces estaba un poco nerviosa y yo se lo expliqué y el chaval me dijo no si no es hate sino que es para que si sigues haciendo esto lo mejor es y ese tipo de comentarios siempre son súper bienvenidos obvio porque te ayudan a mejorar y eso pero el otro dije que te la cueste o sea ya me salió el ramarazo este medio choni que yo tengo de que te la cueste que paso de tu cara ¿sabes? y dije ahora a tu casa como lo del caramelo ¿no? como lo del caramelo sí lo del caramelo es que me da mucho coraje que me manden cosas que no quiero la primera vez madre mía se me ocurrió decir en el podcast con Putu que estabas tú y Iván que no quería leaks madre mía si hubieras visto mi bandeja ahí toda llena de la 1.5 dije que serán cabrones que son cabrones que son cabrones pero es que no entiendo esa maldad es que no qué raro jica qué cosa más rara no sé y yo lo he comentado con otras creadoras y otros creadores de contenido porque digo oye esto me pasa solo a mí y me dijeron no no tranquila nos pasa a todos en plan a todos nos llega y eso te quería te quería preguntar dices que a todas pero ahí conoces normalmente esto es cosa que le pasa a la chica dentro de Genshin Impact o también conoce porque que yo sepa a Ra mafioso a Nexer y a Putu a Naughty Human no le han llegado ese tipo de cosas claro yo es que no sabría decirte si eso lo generalizaba a nosotros pero sí que es verdad que claro yo no le he preguntado a Putu Pao si le cae hate no te lo he preguntado a ti pero yo sí que sí que lo noto con las chicas en los chats a veces ya se ve simplemente por ser chicas muchas veces pues nos funan y ya está y no pasa nada y tú tú te esfuerzas un montón y bueno pues te funan y qué haces pues pues te jodes no te queda otra pues bueno o sea no he hecho nada pues me tengo que joder es que no no puedo hacer nada más o sea si yo me esfuerzo un montón en hacer un montón de cosas y aún así no lo valoras porque simplemente soy chica pues qué lo voy a hacer o sea no me puedo poner pito lo siento mucho ojalá ojalá pudiera ser así y elegir que tío y así no me hatean ¿no? pero yo qué le hago no pero hay muchas veces que incluso normalmente los hombres solemos solemos criticar mucho a esto de el contenido fácil dentro de los streaming y este tipo de cosas y en plan tú sabes cómo ha estado Twitch tú llevas más tiempo aquí porque que yo sepa justamente lo hemos hablado de antes tú llevas desde Runeterra sí desde League of Legends vale sacó un juego de carta y era el Runeterra se llamaba Legends of Runeterra si no recuerdo mal y claro ese juego salió más o menos corríjame si me equivoco jica en julio-agosto no salió bueno sí claro es verdad la beta la beta cerrada salió en julio y luego la beta abierta es que no me acuerdo pero sí más o menos salió así lo que lo que yo no hacía streamings cuando salió todavía yo empecé creo que en enero o una cosa así es enero del año pasado ¿eh? ¿no? del año pasado vale 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 y a partir de ahí tú has visto normalmente a lo mejor de lo del el camino o fácil ¿no? por así decirlo sí yo sé a ver yo voy a ser clara voy a ser clara porque yo soy una persona muy clara antes me han mira mira mi amigo panda dice la beta cerrada en enero 2020 este es panda 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 mi amigo panda sí pues panda panda que sepa que desde aquí mis primeros vídeos de youtube fue fijándome en ti tío eres un grande de verdad máquina y yo no sé no y y eso que las primeras veces las primeras veces que empezaste es en con runeterra y lo del camino fácil para hacer lo del tema de los streamings ah sí vale pues bueno yo sé lo que normalmente la gente se refiere a camino fácil que las chicas lo tenemos más fácil porque somos chicas porque hacemos streamings con escote porque hacemos streamings en la piscina oye no todas no todas somos iguales no todas hacemos lo mismo igual que hay chicas que hacen eso hay chicos que hacen un contenido que a mí me parece absurdo que cogen otros canales y se dedican a reírse de la persona que hace streaming y eso no lo critica y me parece igual de malo eso te tengo eso pasó pasó aquí con un con un chico cercano cercano mío que estaba empezando vale no sé esto es un poco anécdota que estaba empezando en twitch y demás estaba empezando a hacer streaming el tipo a su bola vale y se dedicaba a bailar a lo mejor un poquito y estaba con 8 10 personas de normal y cogió un tipo de estos abrió su canal le envió un montón de bots tranquilamente le empezaron a seguir como 10.000 bots o así y el tipo encima diciendo en su canal que tenía que agradecérselo que es que quien era el mierda este que parecía andaluz que era un cateto y te quedó en plan es que no yo por ejemplo no apoyo nada de eso la verdad es que me parece horrible o sea y si si yo veo a alguien que se lo está yo lo voy a recortar yo lo tengo clarísimo o sea nadie es nadie tiene derecho a reírse de otra persona y menos en público e intentar humillarla a mí eso me parece pero vamos lo peor de lo peor pero bueno volviendo al tema de lo de las chicas sí que es verdad que se consideran mucho pero también creo que Genshin es un claro ejemplo de que las chicas sin enseñar también tenemos talento porque tenemos Afi que no enseña nada Kira no enseña nada Esti no enseña nada yo considero que no enseño nada pero si en verano yo me quiero poner unos shorts y me quiero poner una camiseta de tirantes muchas veces me siento cohibida porque digo hostia me van a decir que estoy enseñando pero es que ¿por qué yo tengo que elegir mi ropa con cuidado para que no me digan ni tanto así y un chico no tiene que hacerlo? sé que muchas veces mucha gente esto no lo entiende y me van a afunar hay todo tipo de chicas y hay todo tipo de streamings pero sí que es verdad que a veces no pensamos que criticar a una chica que sale en bañador en una banana provoca que cuando otra que no lo hace habitualmente viene a su stream en verano un poco más abierta digamos más escotada también se la critica sí pero hay que hay que diferenciar entre la que es por respirar y la que es en plan a lo mejor provocando pero eso ya hay que entender también el razonamiento dentro de de una persona y eso hay gente que es que no lo entiende no lo entiende y normalmente no sé si a ti te habrá pasado pero suelen ser más niños sí no sé además también pienso una cosa que mucha gente de la que critica a estas chicas las consume o sea va a esos streamings y los ve o sea o sea si una cosa o sea por ejemplo si yo es lo que digo siempre si yo vendo caramelos a dos euros y no me los compra nadie dejaré de vender caramelos pero si yo vendo caramelos a dos euros y todo el mundo me compra caramelos seguiré vendiendo caramelos porque me da para ganarme la vida entonces si esta chica hace un streaming en bikini en una banana y tiene 10.000 personas viéndolas y 1.000 suscriptores en un día a día siguiente o sea es que obvio se va a volver a subir en la banana vamos a ver le ha dado entonces a veces yo pienso de quién es o sea es un poco culpa de los dos de la plataforma que no controla este tipo de contenido pero también del que va a verlo porque si tú no te gusta este contenido y lo castigas pues entonces no viéndolo evidentemente no premiándolo pues este contenido no se repetirá si tú premias un contenido yéndolo a ver suscribiéndote y etcétera etcétera quiere decir eso a la plataforma le indica que ese contenido es bueno que ese contenido le gusta a la gente claro es trending es que es un poco es como con eso ya no únicamente a lo mejor que vayan a verlo sino a lo mejor de de que le ofrezcan dinero por hacer x tipo de x cosa entonces ya está ahí también un poco el tema de la moral había había un chico no sé si sabes esto que se puso de moda de hacer cosas por el por la radio de Amazon no es la radio de Amazon ¿cómo se llama esto? ¿el Alexa? ¿puede ser? sí pues iba haciendo IRLs por la calle y ahora el bot ¿vale? te leía el mensaje y el tipo tenía que hacerlo y tenía lo mejor de pegar un grito por 500 bits de quitarse la camiseta por 20.000 bits y por acercarse a la primera chica que viese y plantarle un beso por 100 euros ¿vale? y es que esto a día de hoy existe es que es complicado es como con lo de las chicas tú imagínate lo típico no sé si la habrás visto pero yo me lo he comido en en Twitch ¿vale? no te pongas orgulloso de lo típico de que te enseñan así el culito para apuntarte en la pizarra sí es que sí que los he visto sí que los he visto además por ejemplo yo tenía una iniciativa que me parecía muy divertida en mi streaming que era poner el nombre de los suscriptores en Funkos aquí detrás ajá pues no lo he dicho todavía pero me han hecho o sea lo dejé de hacer un poco porque no paraban de hacerme clips cuando me levantaba que dices ostras es que al final da igual mi intención sea buena o mala o sea las chicas aprovechan esto porque lo pueden aprovechar es así de simple o sea si tú lo puedes aprovechar pero qué problemas pero qué problemas tienes por levantarte pues que me hacían clips cuando me levantaba para guardarse mi culo y no me y no quiero que lo hagan o sea pero vamos a ver pero vamos a ver claro o sea esa es la gracia o sea es lo mismo que la pizarra la chica que se levanta y pone un de estos porque sabe que la gente quiere ver su culo es así de simple y ya está o sea es que no no hay mal misterio pues un poco eso entonces al final creo que según qué tipo de streaming según qué tipo de iniciativas cohiben otras iniciativas que a lo mejor no están pensadas en sexualizar a la persona que las hace pero como hay otras que si lo hacen pues te sexualizan igual o sea es que al final pienso que es un poco de actitud de la gente que tienes y que tú contenido acabe sexualizado o no y aún así muchas veces sin que tú quieras te sexualizan o sea es que llega un punto que dices pero es que no lo entiendo en plan levantarnos que no pasa nada es que no sé tío no sé no sé no sé explicártelo pero pasa o sea yo a lo mejor ahora voy con un tejano y no se nota tanto pero yo me el día que vengo con una falda y vengo con medias a lo mejor pues me levanto y un random porque no suele ser gente que normalmente hablan en chat no suele ser gente que normalmente está conmigo pues coge y hace un clip ¿por qué? porque se quiere guardar mi culito pues bueno pues guárdatelo oye pues pues eso eso que se lleva ¿no? y que lo disfrute a ver también un poquito de mentalidad de pasar de pasar de esa persona ¿no? en internet exacto o sea que no te queda otra pero siempre nos metemos con las chicas que hacen esto pero realmente aunque ellas hagan esto de la pizarrita y todo ese rollo yo no hago lo de la pizarrita yo siempre me levanto pego un nombre con un funco ahí y me lo hacen también o sea es que llega un momento que da igual lo que hagas o sea si realmente no quieres que un contenido se vea en una plataforma es el usuario el que la tiene que castigar mientras si Twitch recibe un porcentaje de tus suscripciones y esta chica tiene mil suscripciones ¿tú como empresa la harías? dependiendo de la imagen que tú le quieras dar a tu plataforma porque ya he estado pasando con otro tipo de cositas pero eso es es otro es otro postcard es que es un poco eso ¿no? o sea no sé es no sé el contenido fácil en las chicas existe pero porque también hay público fácil sinceramente la realidad yo la veo así si hay gente que consume un público o sea un contenido que es fácil que es este el de enseñar no sé que por ejemplo hoy he visto un chico en Twitter que criticaba a una chica que tenía la cam como tu pantalla ahora de grande ¿no? y el LOL como estamos nosotros en la cam ¿sabes? ¿cómo? 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 que tenía el LOL en pequeñito el LOL en pequeñito el juego sería ella ¿no? y el LOL era nuestra cam ¿no? entonces el chico pues decía criticaba un poco esto pero es que llega un momento que ya se hace pesado o sea para mí se me hace pesado ¿por qué? porque esta chica pone así la cámara realmente no está incumpliendo nada ¿no? porque lleva un escote pero bueno si está ganando público es porque la gente quiere ver eso ¿no? o sea si realmente la gente dijera esto no me gusta y no la siguiera no la viera o no sé qué pues tendríamos la plataforma libre en resumen ese contenido aquí gusta si no gustara no existiría pero es que es así es quizá más el morbo y el salseo ¿no? o o como porque yo por ejemplo ¿qué consejos? ¿qué consejos? imagínate tú eres chica ¿vale? ¿qué consejos me daría Amis como chico streamer para decir pues bueno voy a a rentabilizar o no sé o voy a a crecer ¿qué consejos? diférenciate del resto o sea mi consejo sería diférenciate del resto o sea yo creo que en Twitch no puedes crecer siendo igual que los demás es decir si tú creas builds imagínate ¿no? Genshin está muy bien creas builds tal pas cual pero si 300 creadores de contenido 150 crean builds porque van a ver la tuya y no la de otro les tienes que ofrecer algo especial tu carisma no sé algo que que digan me gusta no sino porque te van a elegir si tú tienes tres hamburguesas iguales que te comen una primera que pillas y ya está y ya está o sea si en cambio ves una hamburguesa y tiene a lo mejor yo que sé un trozo de bacon encima del pan dices hostia esta tiene un bacon aquí pues para sac y te vas a por la del bacon porque te gusta el bacon pues eso tienes que hacer como chico diferenciarte porque desgraciadamente Twitch está súper poblado ¿no? hay un montón de creadores de contenido un montón de creadores de contenido y yo creo que la clave es diferenciarse tener algo que no tengan los demás y es algo que es muy difícil de conseguir porque hay un momento que los juegos dan para lo que dan entonces diferenciar como chica jica y si fuese chica ¿qué consejo por ejemplo con lo de los chicos ya nos tenemos más o menos aprendido por ejemplo incluso mafioso está aquí por el chat diciendo que tiene por su cara bonita ¿no? pero y si fuese chica ¿qué consejo le darías a una chica? pues más o menos el mismo ¿no? pero además le daría el consejo de que tiene que ser fuerte las chicas yo considero que mucha gente se piensa que lo tenemos más fácil en Twitch y muchas veces en según que juego lo tenemos más difícil yo por ejemplo voy a poner el ejemplo de Runeterra y yo en Runeterra tenía que justificar cada decisión que hacía jugando a las cartas he visto compañeros míos jugando peor que yo y nos han tenido que justificar nunca por una jugada por ejemplo o sea es simple pero es real y yo lo he visto y lo he vivido entonces yo creo que las chicas también tenemos que tener una mentalidad mucho más fuerte porque sinceramente es mucho más fácil que a nosotros nos diera un tarado que a vosotros porque a nosotros nos llega un tarado y al final quieres ver al principio sobre todo cuando estás empezando es en plan te pilla la novata vosotros yo a veces os veo como a lo mejor me equivoco pero os veo como más fortaleza a ti te viene un tonto el culo a rayarte y de que te pires y ya está y no te hacían nada más yo por ejemplo he vivido la sensación de decir bueno pues te voy a banear porque no paras se lo dices bien y te va a buscar a las otras redes yo creo que las chicas fortaleza diferenciarte y fortaleza luego la típica chica que quiera crear contenido porque le gusta crear contenido o sea si solo quieres pasta obviamente todos sabemos el camino fácil lo hemos estado hablando pero si tú realmente quieres dedicarte a crear contenido te gusta lo que haces quieres tener una comunidad sana pues diférenciate de las demás busca tu forma de ser sobre todo sé cómo eres porque yo creo que ayuda mucho ser como tú eres no fingir un personaje o sea no te hagas la loca al coño si eres una tía súper tímida sí claro que no fuerte que no fuerte la cosa al fin y al cabo exacto porque al final la que va a acabar mal eres tú porque no eres tú la que está ahí es un personaje que te has montado y no lo puedes mantener 24 horas al día entonces eso yo creo que a los dos diferenciarse y poco más y hacer tu stream como a ti te gusta y ser feliz con lo que haces por ejemplo no coger un juego porque crees que tiene tirón si el juego no te gusta por mucha gente que tengas al final te vas a canchar y te vas a ir de ese juego o vas a hacer streaming obligado y lo vas a hacer mal porque no te gusta no lo disfrutas pero eso se termina se termina exactamente se termina notando muchísimo se termina notando mucho cuando a una persona no le gusta hacer algo y demás y yo creo que es que es incluso para el que lo streamea es que es de lo peor es de lo peor en plan hacer algo hacer algo que no te gusta pero pero bueno eso ya irá luego dentro a lo mejor de cada uno ya luego habrá gente que se estampe habrá gente que crezca y habrá habrá gente de todo hay gente que muere tranquila hay gente que de todo pero ahora eso es la 1.3 y la 1.4 la odiaba te lo juro la odiaba la 1.3 y la 1.4 me ha costado me ha costado con lo de los minijuegos me llegué a enganchar pero un poquito me llegó me llegó a costar me llegó a costar y te quería comentar otra cosita ahora hilando esto muchas veces con con los de chicos chicas no este siempre este dilema a los chicos que opinas cuando te ponen por ejemplo un personaje hiper mamado hiper musculoso hiper hiper todo pongámonos Zongli el dios de el dios de con tremendo culo qué opinas qué te parece que a lo mejor magnifiquen a un personaje masculino genial uy ha salido la jicanolo jicanolo genial jicanolo perdón es que lo pasa fatal de la garganta no es solo aquí siempre por eso siempre tengo un montón de caramelos me parece genial pero yo te voy a decir que el dios supremo de genshin es Tartalia obvio si y voy a decir con mi hoyo que estoy muy enfadada porque le han desfeado los abdominales pero qué es esta mierda o sea por qué mira que eso es un dorito que ahora se le ve un dorito que cuando tiré por primera vez a Tartalia se le veía el ombligo qué es esto hombre aquí solo disfrutar vosotros de eso si es por ombligo te vas a tener que enamorar de Bennett es que el ombliguito lo sigue teniendo aquí el pobre pero Bennett es un niño perdona un poquito de respeto ya crecerá cuando crezca hablamos pero no sí que es verdad que pienso que las chicas están muy bien están enseñándolo todo vuelas un poquito ya se les ve el tanguilla pero a estos qué a estos no se les ve o sea o todos o todos iguales o todos moros o todos cristianos no sí no quiero decir esa frase porque a veces digo no quiero aprender a nadie sabes y hay que tener súper cuidado con lo que se dice esa frase a veces no no sé no la digo no la digo a mala tampoco no lo vaya a ser ahora que nos funen por cualquier tipo de cosa por eso por eso además si es mi streaming pues aún es más confianza pero en casa de otro imagínate que te cae un man porque he dicho esa frase es que hay que tener cuidado a ver yo que es que yo sinceramente con todo el cariño me siento un poco en la libertad de poder decir eso porque es que mi tía está casada con una persona marroquí y va súper bien tremendo sin ningún tipo de problema y luego por la otra parte de mi familia es cristiana y sin ningún tipo de problema entonces en religión yo que cada uno de su padre de su madre que sea tranquilamente pero volviendo a Genshin Impact ¿qué opinas? ¿de que por qué a las chicas le reducen los pechos la me refiero te acuerdas de que hubo el nerfeo a Rosaria que hubo el nerfeo aquí a nuestra amiguita y ¿qué opinas tú de ese nerfeo? ¿necesario? ¿no? ¿puedo ser totalmente sincera contigo? sí Rosaria estaba descompensada tenía tetas que eran dos triángulos estaba súper descompensada fue un personaje que lo quisieran sexualizar tanto que quedó hasta feo o sea la primera vez que la vi pensé ¿qué es este monstruo? ¿qué le han hecho? la verdad o sea se pasaron tres pueblos con ella ahora le han nerfeado y para mí le han hecho un modelo de cuerpo muchísimo más bonito que el que tenía antes para mí claro para mí y también pienso que si es un juego que tienen acceso menores de edad lo que sea pues también hay que controlar un poquillo ¿no? y coño unas tetas normales ¿no? unas tetas de 10 kilos y medio cada una que tampoco hace falta ¿para qué? ¿para qué? van a pegar golpes van a subir el ataque del personaje coño por la normal o sea yo soy sincera o sea pienso que completamente pero yo como yo como si fuese yo como si fuese una amiga a lo mejor tomándonos un café en un bar me parece muy gracioso Kika me parece muy graciosa es que tú es que tú puedes tener que te pillan a Zongli y le ponen un paquete así de largo y se ve un pico así de largo en el personaje tú te caerías todo loco y dirás ¿qué es esta mierda? ¿qué es esta mierda? ¿por qué necesito yo tener aquí un bulto de 3 metros y medio? para nada ¿no? claro pues yo he hecho exactamente lo mismo con Rosalía o sea creo que el cuerpo que le han dejado ahora estaba súper bien estaba súper precioso pero antes estaba como súper descompensado y yo decía no entiendo cómo no se parte al caminar este personaje ya eso yo cuando salió el personaje yo lo primero lo primero que pensé digo este personaje tiene lordosis este personaje está mal de la espalda se cae le pegan un soplío y se cae para adelante pero a ver ahora está un poquito más compensada así que es verdad a mí digamos tetas en los videojuegos yo eso lo dije ya en un podcast con Rick a mí bajo mi punto de sinceridad me da igual me es completamente indistinto pero a mí lo que me llega a lo mejor a afectar hasta cierto punto es digamos vale tú traes a este personaje tú lo traes con un diseño y hay una persona detrás que se encarga de hacer el diseño y demás y esa persona ha querido que ese diseño sea así ¿por qué se le ha tenido que nerfear? pues que luego han venido gente con cuatro dedos de frente y le han dicho chaval ¿dónde vas? te han para tu casa y han puesto a alguien decente y le han puesto bien el cuerpo yo creo que ha pasado eso yo sinceramente creo que ha pasado eso porque yo vale yo entiendo que sobre todo los chinos y japoneses no sé yo veo mucho anime o sea tú vas a Japón no hay ni una con tetas lo siento pero es así no hay ni una que tenga pecho llegas al anime y madre mía dices pero madre mía si es que ¿cómo puede ser esto? si esto es imposible esto físicamente es imposible pues bueno les gusta exagerar atributos femeninos sí que es verdad que les gusta llamémoslos finalmente les gusta exagerar atributos femeninos pero también creo que hay un límite o sea una cosa es hacer un personaje precioso con buen tipo esbelto y otra cosa es hacerlo que le pasa pobrecita yo creo que ha sido una buena decisión a nivel de marketing sí que es verdad que los pechos venden todo lo referente a lo sexual todo el mundo que tiene un poquito 18 por lo menos sabe que vende vende muchísimo y se usa muchísimo en publicidad cada vez menos por suerte pero sobre todo la mujer siempre en publicidad los perfumes la mujer hipersexualizada exacto siempre ha sido un poco así y yo me alegro de que le hayan puesto un cuerpo normal porque a mí ahora Rosalía me parece muy bonita pero cuando la sacaron a mí no me parecía bonita o sea la primera vez que salió en la historia y que la veías caminar yo dije madre mía ¿qué es esto? claro y lo dije y lo dije pero mía que lo han hecho se pasaron tres pueblos se pasaron tres pueblos ¿vale? con eso ahí completamente de acuerdo pero hay gente ¿vale? y ahora nos vamos nos vamos a meter un poquito la gente que directamente la rechazó la la puso de de a lo mejor de puta para arriba en Twitter tú que estás a lo mejor un poquito más metida en Twitter y digamos que a este personaje lo querían cancelar ¿no te acuerdas cómo pasó más o menos con Eula por la personalidad? es que yo en mandangas de esas de peleas no te suelen meter no me interesa mucho la verdad a mí me interesa o sea yo en mi vida ya tengo suficientes problemas yo cuando vengo a un streaming cuando vengo a Twitter a no ser que sea muy tonto la persona y me toco mucho la narice yo suelo pasar según qué tema entonces a mí me gusta divertirme yo veo memes yo veo cosas así pero sí que es verdad que opino que a fin de cuentas el personaje es ficticio o sea es hablar de un personaje de un videojuego y poner atributos de puta un personaje de un juego que encima es una monja o sea bueno un poquito un poquito la contradicción ¿no? como o sea puta ¿por qué? que yo sepa puta es el oficio de alguien que cobra por sexo esta señora en su lore no pone que haga esto entonces lo siento mucho pero la gente que le atribuyó eso se estaba equivocando pero mucha gente tiene la manía de una chica muy sexy porque hay chicas en el mundo muy sexys con muy buen cuerpo y que además se atreven o quieren enseñarlos pues entonces es cuando las criticamos pues esta es una puta porque enseña no perdona esta chica tiene un tipazo se ha puesto un traje de dos pares de cojones y a ti te da envidia te da envidia porque está buenísima y nada puedes tener ¿no es que hago? la insulto y la llamo puta pues no pues no es que no está bien y eso es lo que ha pasado con Rosalía yo por ejemplo considero que Jutao tiene un cuerpazo y no sé fíjate tú que es una tontería pero es que en el game film considero que no hay un personaje femenino que sea feo es verdad por ejemplo a Rosalía que le han puesto las ojeritas estas un poco ¿no? y es como la que podríamos decir que de cara es la que está como más de macradilla ¿no? pero es que todas son guapas si tú las miras Noel es preciosa Kichin es preciosa Mona Mona es preciosa o sea sí incluso todavía tienes el gorro ahí detrás ¿no? en la silla sí todavía lo tengo Mona me parece me parece preciosa me parece de verdad un personaje súper súper bonito de verdad todas las chicas de la DC me parecen preciosas la verdad pienso que han hecho personajes estéticamente muy currados y por ejemplo a mí Mona me parece de los más el traje de Mona a mí me parece espectacular sí que es verdad que está un poco más sexualizado que los otros ¿no? porque va en bañador pero bueno pero me parece súper guay el diseño de todas por ejemplo a mí me gusta mucho Jan Faye Jan Faye ahora que ha salido me parece también o sea mucha gente se burla de Jan Faye se perdió la cámara Jan Faye Jan Faye me encanta porque tiene la cara así como mucha gente me dice estás a fumar un diendro antes de venir digo o no tú por qué te pasas la cámara o no ¿sabes? a ver ahora listo a ver sí maravilloso no sé yo creo que todas son bonitas y no hace falta atribuirles a un personaje ficticio comentarios en plan es una puta me parece de niño de tres años que que no sé Jika ¿qué me estás haciendo con la cámara? ¿me la estás liando? yo no a ver no puedo me quiero quitar si te la vuelvo a pasar uy 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 no quieres no quieres que salga así que me voy no pero si a mí me encanta esta conversación que estoy teniendo contigo vamos yo por mí sin ningún tipo de problema a ver te lo vuelvo a pasar por aquí uy 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 esta Jika esta Jika quiere hacer bomba de humo vamos es que Jika si no si quieres si quieres que dejemos el podcast por aquí yo tranquilamente lo dejamos de verdad sin ningún tipo de problema si a ti hay cosas que no te interesa hablar o que a lo mejor no te quieren mojar mucho yo por mí sin ningún tipo de problema de verdad yo si me haces una pregunta que no te quiero contestar le diré mira prefiero no contestarte esto porque la respuesta no no te va a gustar o cualquier cosa pero por ejemplo a mí lo que te decía ahora que veo que he vuelto creo sí a mí ya me parece súper guay me parece súper kawaii me encanta y me parece súper bonita sí que es verdad que parece que está un poco empanada pero me gusta a mí lo que me hace me hace muchísima gracia de este personaje Jika te ha vuelto a congelar más o menos es la cara es la cara que la tiene como muy ovalada me ha vuelto a congelar ¿no? sí es que va va a trompicones no sé por qué va súper chumo a ver déjame ver no sé por qué yo me veo bien o sea en la web esta me veo bien yo no voy a decir nada no voy a decir que el chat me llame simpático o cualquier tipo de cosa vamos a ahorrarnos el comentario pero bueno voy a cerrar una pestaña más yo qué sé que no sea mi internet que está pocho pues sí era el internet que estaba pocho a cerrar la pestaña y ha vuelto ¿ah sí? sí sí completamente pues bueno tendré que hacer una revisión de mi PC el otro día en el podcast me la dio qué barbaridad es que no entiendo no entiendo no sé por qué el OBS ninja de vez en cuando va así tío es súper raro se te muere el PC sí con el OBS es que se estaba actualizando el antivirus yo creo porque me acaba de salir una notificación jika pues vaya momento para ponerte a actualizar el antivirus de verdad yo no he sido he sido solo pero y ahora hemos dicho que los personajes femeninos no te gustaría que lo hipersexualicen porque no hace falta y tú personalmente lo consideras incluso lindos a ellos ¿no? por ejemplo yo a Kikín estaría dentro de mi top 3 de personajes favoritos pero ¿y con los y con los masculinos? a ver yo pienso lo mismo de los dos es que no hace falta y por ejemplo Tartaglia tiene una cara o sea es que no hace falta nada más de Tartaglia o sea es precioso de cara zombie es precioso de cara yo creo que haciendo personajes tan bonitos como están me he vuelto a quedar mongol o sea no se te va va y viene te vamos a dedicar una canción te voy a te voy a poner ahora jika la que viene y va jika la que viene y va es que a ver no sé qué está pasando ay esta jika me la está liando más de la cuenta f streaming f todo uy 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 a ver jika toca las palmas no se ha quedado pillando vale ahora ahora ha vuelto ahora ha vuelto un poco albedo y xiao le faltan no hombre es que albedo hombre si ya me dice jika que le gusta más albedo que bennett pues yo ya me doy me doy por vencido me doy por vencido ¿cómo? no que en plan que has dicho que te gusta zonli que te gusta tartaglia a diluc ya sabemos que lo excluyes pero están diciendo aquí que te falta por decir que te gusta albedo y albedo y xiao y digo no no o sea xiao o sea mi top 3 de papuchos en el genshin es tartaglia xiao y zonli o sea 100% o sea tartaglia xiao y luego me puse a pensar a ver digo coño me gusta david de boku no hiro si bueno tenemos un patrón me gusta baku de boku no hiro tenemos un patrón tenemos un patrón me gusta digo me gusta o sea de de marvel me gusta Loki que es el que está más trillado y lo tenemos un patrón digo es verdad me gusta los que están kukus y luego tengo otro patrón me gustan los que son serios gruñones sí sí o sea lo reconozco tengo un patrón gruñones gruñones como xiao en plan un poco bordes pero que tienen ahí yo que sé sabes que son bordes con el mundo pero contigo no entonces yo tengo ese ese patrón o sea me di cuenta el otro día pensándolo gracias a este me di cuenta y es verdad me gustan un poco los que están para allá pero oye cada uno tiene su gusto no hombre eso está claro a mi es normal es que depende de cada uno a mi por ejemplo el estilo un poquito más así un poquito sundere pues es que me llama muchísimo la atención antes que a lo mejor arrutan kawainé no sé es un poco es un poco la cosa por ejemplo con jutao yo la vi antes de que saliera viendo el diseño y demás y ahora pensando digo esta chavala está tan normal ve fantasmas se pone a bailar y y es que no sé me hacía un montón de gracias con Eula por ejemplo es otro personaje que que no sé me da me da mucho interés porque es el típico la típica persona esta fría calculadora que 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 luego a lo mejor es blandita por dentro me dan me dan curiosidad no sé aparte no sé son es una estúpida de cuidado pero bueno si a ti te gusta es lo que es si es estúpida si es estúpida hasta la médula next eso no pero hay gustos colores de verdad o sea que cada uno no 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 de verdad de verdad a mí si es estúpida hasta la médula yo por 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 como he estado por lo que he vivido mi vida next completamente ahí no no hay perdón de Dios no hay perdón de Dios pero es que no 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 se puede no se puede hacer otra cosa y Jika me fui te fuiste no sé cómo lo has hecho otra vez no sé me estoy enfadando que no lo ves en ninja este cada vez que sonríe me voy no voy a sonreír más vaya es mentote no es broma y te voy a pasar otra vez otro link pero ya no no sé qué es yo creo que debo tener algún problema lo he hecho streaming desde que hice el podcast no he podido comprobarlo así que a lo mejor es algún problema que tengo yo en en el PC perdona que te esté haciendo tantas veces poner el link no tú no te preocupes tú tú fuese eso a ver lo acabamos de poner pero no no vuelve a ver si lo he copiado bien y eso no haga de las tuyas me las está liando a ver mira ahí está Jika no ya te rayo cuidado cuidado que te vas no no sé tío a mí yo soy partidario a lo mejor de normalizar x tipos de cositas como por ejemplo antes he visto a Afi por el chat un poquito y ya que estás por aquí aprovechando a las dos de verdad no entiendo esa a lo mejor esa tontería de a lo mejor enseñar lo que hemos dicho lo de los pies en un streaming y sexualizarlo todo es que no no sé son son píxeles al fin y al cabo y aquí en la vida real a lo mejor por enseñar unos pies pues no no tendría no tendría ningún tipo de sentido es un poco tontería y dándole 200.000 millones de vuelta a la tortilla y por cierto es verdad ahora que lo está diciendo mi moderador me funaron el clip pese a ser tío el de los pies sí 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 no entiendo qué sexualidad tienen unos pies yo tampoco porque hay pies muy feos en el mundo pero a la gente le gusta en la vida qué cosa más rara pues Kika alguna alguna cosita que alguna cosita que quisieras compartir con nosotros ¿sobre qué? sobre Genshin Impact sobre cómo disfrutarlo cómo no ser un jugador tryhard y pasar todos los días con el juego no notar la falta de contenido pensar que Bendy es de los mejores personajes decir que ese personaje tengo entendido que lo necesitábamos sí o sí y que Adilu que hay que mandarlo a la mina yo tengo una explicación vamos a ver hay gente que está mamadísima en el juego yo supongo que tú también estás bastante fuerte pero hay gente que no estamos mamadísimos en el juego yo tengo mucha suerte en las tiradas de personajes tengo mucha suerte sacando prototipos pero tengo una suerte de mierda sacando artefactos ¿vale? o sea es lo que hay todos mis personajes están todos pochos tío es que no tengo uno que diga está perfecto ni uno ni uno también la verdad es que me falta ir a farmear ¿vale? pero pero ni uno entonces Bendy o sea es que es la solución a todos mis problemas te lo digo de verdad es la solución a todos mis problemas yo entro en el abismo meto a Bendy remolino remolino ulti meto bombas de Klee eso sería Isla de Cristo se me acaba el abismo problema resuelto el otro equipo el otro equipo es una puta mierda porque me hace falta otro Bendy me hace falta otro Bendy que me tire otro otro remolino de estos y me ayude y me salve la vida por lo tanto Bendy indispensable porque esa ulti a mí para todo lo que se necesita en el juego me salva la vida luego hay otros personajes que que bueno que te pueden ayudar pero hostia es que Bendy para explorar para hacer de todo y me parece brutal ahora por ejemplo Diluc pues el Pipo que no sé pues que se cae para atrás siempre parece y encima le cae ahí la luz de los LEDs y parece que esté todo drogado el peluche ¿sabes? el Pipo ¿qué es el Pipo? el Pipo es ese peluche que tengo aquí detrás que lo llamo Pipo y lo he usado a veces para cosas del stream se pone el hacer streaming y cosas de esas y lo lo dejé allí guardado pero le da la luz a veces y parece como como un entompeña que te mira ¿sabes? no, lo podrías enseñar si no es mucha molestia es que no sé ahora mismo ten cuidado ten cuidado por favor ten cuidado al levantarte no se entera es que qué cosa más rara tío el Pipo ¿qué cojones? que es un dragón que tienes un dragón en casa sí lo gané en una feria oye qué guapo todo el mundo me imagina super finales y luego me gustan las cosas más normales y de esto me acuerdo una vez que me dijeron tú tienes pinta de ser super fija yo pensé te equivocas pero no sabes cuánto o sea no soy nada 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 Cayetana de verdad y este Pipo y lo vi y dije coño un dragón rosa digo esto tiene que ser mío bueno amor de dios y me lo consiguieron uy qué chulo tío qué barbaridad y entonces desde que lo conseguí pues lo usé un poquito en el streaming con las cartas de stream ese rollo lo ponía él a streamear y esas cosas lo que pasa es que lo he dejado aquí y lo ilumina la luz de los leds y a veces yo qué sé parece como que te esté ahí ¿sabes? en plan saludando está como más rollo pero sí el dragarto el nuevo dragarto semanal dicen por aquí convalida realmente a mí me gusta está chulo yo es que no sé por la parte que me toca peluchitos no tengo un Iron Man por ahí pero ya está no tengo no tengo más nada qué chulo yo creo que se puede comprobar que las figuras todo este rollo me encanta y todo lo que sea kawaii es que no sé qué me pasa que estoy enferma tengo una enfermedad y a mí me gusta mucho pero no le hago daño a nadie con mi enfermedad así que no no es tan mala realmente no es peligrosa así que tampoco pasa nada simplemente yo tengo ahí mis peluches mis funkos mis cosillas y ya está ah súper súper forofa entonces de todo lo que es el contenido de todo lo que es el merchandising ¿no? pero súper fan o sea la figura aquella que salió de la clip me la estuve mirando que justo también lo hablé con con Afi pero súper cara la maldita figura si no hubiera valido lo que valía tendría aquí una clip vamos y el día que vaya a China que ojo los chinos que me llevo un cartel de Tartale de tamaño real ojito que me traigo en mi chica porque es lo primero que me voy a llevar o sea yo lo siento si lo venden lo compro pero como no lo vendan yo me lo llevo yo lo siento que me busquen yo ya pillo el avión antes de pirarme me paso por la tienda y me lo llevo qué barbaridad y y y que te iba a preguntar te has comprado algo de merchandising ahora mismo de Genshin Impact fuera parte del cospis pues sí me compré una venti manta y nunca llevo una venti y una libreta una libreta también que la tenía en el olvido me compré también una libreta de venti súper kawaii y tampoco yo jica aliexpress sí 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 hay cosas chulísimas es que claro esto con el tema de las aduanas además el COVID que es una liada hace mucho que te la compraste pues sí yo diría que me la compré inicios del juego cuando aún estaba el primer banner de venti y todo o sea había acabado y estaba el declín o sea es que hace un montón un montón de tiempo pero un montón qué barbaridad qué barbaridad tío y le has ahora por curiosidad le has metido dinero a Genshin sí eso es culpa de Reudil que está en el chat eso es su culpa yo era yo era free to play o sea bueno free to play tampoco porque me compraba la bendición lunar y llegó mi cumpleaños y llegó tal tal antes de la misión y yo al chat pero vamos a ver señores y este quién es este personaje quién es o sea me enamoré del personaje y digo esto se va este personaje sale para jugarlo o sea en aquella época que todavía no conocía yo demasiado a alguien porque decía esto va a salir no va a salir claro cuando estábamos cuando estábamos todos más verdes que todas las cosas sí sí y cuando salió espero voy a dejar a Pipo por aquí cuando salió pues dije madre mía yo necesito esto y justo cayó con mi cumpleaños y me regaló y dije alguien se me dice pues venga va tiro y este juego es como ya hay que tener cuidado una vez le metes dinero cuesta no meterle para el siguiente barnes se acabó se acabó le metes mucho pero tienes la tentación de bueno va por 50 euros no pasa nada luego no te sale el personaje bueno va ya que me he gastado 50 euros le voy a meter 20 porque no me podía ser el personaje y así y así el engaño la buena la buena tragaperras la buena la buena muñeca la buena máquina la muñeca tragaperras a ver a ver plot twist ahí de repente que curioso tío te están lo que pasa me parece me parece feo me parece feo preguntarte esto pero están preguntando que cuánta pasta le tienes invertida al a la parte a la parte de atrás buah pero es que claro la gente se piensa que tú un día te planeas hacer streaming vale y te compras todo de golpe vale pero no no es así o sea yo los funkos los llevo comprando desde que salió el primer funko casi casi entonces yo creo que desde siempre ¿no? sí a mí siempre me han gustado los funkos lo que pasa es que yo hace 5 años no tenía los funkos que tengo ahora pero obviamente coño conforme vas comprando más no sé qué hay algunos funkos los grandes son más caros que los pequeños las estanterías las mesas si tuviera que contar por ejemplo yo antes no tenía el setup así yo la mesa la tenía donde está la estantería y tenía una mesa que es bueno son del Ikea y todavía tengo las tablas que están detrás de las estanterías porque tengo diógenes no tiro nada o sea básicamente entonces pues están ahí detrás también mi dormitorio ha ido cambiando un poco pero volviendo al temilla que es lo que quieren saber en funkos yo creo que tengo más de 3.000 euros ¿perdón? ¿cuánto? sí porque no hay no solo hay esto sino que alrededor de la habitación también hay muchos más guau qué pasada tío quizá un poco menos de 2.500 pero por ahí pero no es en plan voy a un día a una tienda y me gasto 2.000 euros ¿sabes? es en plan con el tiempo he ido comprando he ido comprando he ido comprando claro vale en 15-20 euros pues claro más o menos hombre es que esto a un tieso le acaba de le acaba de de doler qué barbaridad pero claro es como que por ejemplo fuma ¿no? o sea si tú a alguien le dices a alguien que fuma ¿cuánto dinero te dejas en tabaco? te va a decir bueno yo al mes me dejo 20 euros pero eso es no pero eso es de los que menos normalmente la gente que fuma y que fuma tabaco se compra un paquete al día y un paquete al día son 5 euros claro eso es eso yo con el tiempo pues yo cuando empecé mi colección pues tenía este fue mi primer funko no sé si se ve entonces claro yo jugaba mucho Overwatch y este fue mi primer funko y tal claro una vez empiezas esto es como el veneno no empecéis porque una vez empiezas de ay que guay me voy a coger el personaje de rojo porque lo juego es un veneno porque no puedes parar luego ves el personaje de yo que sé de Naruto y dices hostia un Naruto lo necesito y vas comprando y al final 400 funko se te va eso nos pasó nos pasó con un colega a raíz le fuimos a hacer un regalo de cumpleaños y vimos un Goku un Goku este de ultra instinto y dijimos wow está chulo pero claro te veían la figurita tamaño tamaño figurita ¿vale? y eran 120 o 180 y claro y llegó en el fondo y digo aquí compro dos una para él y otra para mí digo es que estaba chulísima super detallada super todo no sé es que con el tema de los funko quizás un poco menos porque ya son los tengo entendido más o menos que suelen costar 15 euros cada funko pero los grandes no sé cuánto van pero ya cuando te empiezas a meter en las figuritas estas un poco más elaboradas con más detalles y demás jika están chulísimas yo tengo figuras de esas también y tengo por ejemplo nendoroids a mí los nendoroids me gustan mucho pero para coleccionar nendoroids tienes que tener un bolsillo mucho más amplio yo siempre lo diré coleccionar funkos al principio era la colección del pobre o sea no del que se muere de hambre obviamente pero sí de la persona que no tiene mil euros para una figura de assassin's creed pues tú te pillas un poco de assassin's creed que te vale 12 euros o 15 y estás la mar de contento porque tienes ahí tu figurilla ¿qué pasa con los funkos que se han revalorizado que lo flipas? yo tengo el Brock de One Piece y el Trafalgar Law de One Piece que cada uno está valorado en más de 200 pavos y es un fungo wow ¿en serio? ¿por qué? o por ejemplo la Lady Moon Black de Sailor Moon que la tengo por ahí también y la colección de los tres de Sailor Moon también se han revalorizado un montón es que al final todo lo que es coleccionismo mueve dinero ¿por qué? porque a lo mejor una serie no es famosa ahora por ejemplo imagínate yo qué sé The Witcher ¿vale? el fungo de The Witcher cuando salió no era muy no lo quería mucha gente ¿no? y porque era del videojuego y tal y pues bueno se dejó de fabricar hay fungos que son bautet y que ya no no se fabrican entonces eso ¿qué pasa? que cuando la serie pues hace Netflix una serie de The Witcher y la gente le mola un montón quiere los fungos de The Witcher ¿qué pasa? que ya no hay claro ¿qué pasa con ese fungo que valía 15 euros? pues que ahora vale 300 ¿por qué? porque todo el mundo quiere ese fungo y ese fungo ya no se hace y con eso pues pasa pero con todo eso te puede pasar con unas bambas te puede pasar con todo o sea coleccionismo extremo hay de todo tú me dices a mí que yo pagaría 300 euros por un fungo y ya te digo que no claro te digo que yo no yo no pagaría 300 euros por un fungo hay mucho menos no pero ahora mismo es como la revalorización de eso es que llega incluso a un punto que puede llegar a ser incluso un negocio es como no sé si has visto últimamente lo de las cartas de Pokémon sí lo he visto que la gente compra cartas porque en un futuro van a valer X claro pero eso ya yo lo veo hasta incluso una ida de olla pensar algo más así que tenerlo como tú que lo tienes a lo mejor porque te gusta y porque porque lo disfrutas y demás a decir compro esto porque lo tendré en un futuro y lo tendré valdrá muchísimo muchísimo dinero es que no sé tío ya bueno depende pero yo creo que no está muy alejado de la realidad si te fijas hay cartas creo que son de Magic que valen una pasta eso sí pero una pasta o sea pero que dices que si te va la olla que vas a pagar 7000 euros por una carta pues sí 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 es que incluso hay cartas de la primera versión y eso estoy un poquito más metido aunque no juegue y son cartas que uno que ya no se pueden jugar y luego las cartas que las van haciendo que se pueden jugar y las que no es que es una es una ida de olla con Magic van subiendo va subiendo y bajando el precio según según torneo es una es una locura es una locura pero eso es el coleccionismo es como el que coleccionas ellos a ti te parecerá a lo mejor una chorrada coleccionar sellos y luego viene un tío de no sé dónde y tiene una colección de sellos que vale más que tu casa sabes es que el coleccionismo es un poco así al que le gusta por ejemplo los Funkos pues colecciona Funkos y tiene Funkos de mucho valor y le ve el valor a esa figura y hay otro que me vas a pagar 300 euros por un puto muñeco de plástico pues tiene razón también tiene razón pero claro el que es súper fanático de los Funkos pues lo pagará lo pagará porque ese es el único que le falta a su colección a mí me han avasallado un montón de gente que sabe que tengo el de Brock de One Piece que se lo venda les digo que no te lo vendo y me han dicho que te pago 700 euros digo joder me ha costado dolor y sangre no venderlo pero no lo he vendido porque sé que si ahora me paga 700 euros a lo mejor en tres meses me paga 1200 y digo me voy a esperar por si acaso viene alguien que me ofrezca más exacto porque es un puto que a mí me gusta y yo me lo compré porque es el Brock de One Piece pero vamos que me das 2000 euros por ese muñeco llévatelo y hazle lo que quieras mientras me pague oye Jika fuera broma Stones fuera broma o sea yo te lo digo es que hay gente que no lo venderían y por 2000 euros que dices que dices colgado véndelo véndelo y a mí me gusta yo lo reconozco pero si te dan 2000 euros por un Funko que te ha costado 15 por favor por favor véndelo véndelo no seas tonto a no ser que te sobre la pasta si que ya estás montado en el dólar entonces no pero si eres como yo que trabajas y no estás montado en el dólar véndelo véndelo porque vamos es un PC es un PC gamer nuevo casi casi no pero eso pasaba incluso con los incluso la industria de los videojuegos dentro de los mismos videojuegos los cuchillos de CSGO a lo mejor skins exclusivas que ya no lo han vuelto a poner imagínate incluso lo pudiésemos haber tenido en Genshin Impact se estaban revendiendo cuentas de Genshin Impact que tenían a 20 y estaban las cuentas a 300 y 400 euros por un personaje y te quedas tú en plan ¿cómo? a mí hay gente que me ha pedido comprarme la cuenta ¿que sí? sí y yo les he dicho que no porque yo no quiero vender mi cuenta o sea me ha costado un montón pero hay gente que ofrece ofrece pasta por las cuentas de Genshin la verdad me ofrecía más de lo que me he gastado y yo me he gastado por los mil euros en la cuenta y te ofrecían más pues ese tipo de hacke ruso no los he tenido yo tío no sé bueno y ¿cuánto quieres por tu cuenta? yo pensé que era una coña le dije yo no vendo mi cuenta dice ¿cuánto le has metido? le dije por lo menos mil euros y me ofreció mil quinientos le dije que no me dijo dos mil le digo que no te voy a vender la cuenta sí hombre con lo que me ha costado mi Tartaglia C6 mi 21 de dos que no ¿cómo, cómo, 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 cómo que tienes Tartaglia C6? sí, sí que tú tienes a Tartaglia C6 venga sí sí, sí me di aquí se la del capricho me lo di me costó en total yo estoy súper orgullosa porque la gente dice que es poco me costó 300 euros fue en total coño tampoco sí porque la primera vez culpamos el de nuevo metimos 100 y le sacamos Tartaglia C2 y luego le metí 200 más y nos salió un montón de veces se interpuso un dilu se interpuso un dilu en mi camino pero solo uno solo uno en la sociedad fue Tartaglia 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 que está grabado y 300 euros en mi Tartaglia y encima pobrecito le pasaron el clip a Putupao que se dejó 500 euros o no sé cuánto en conseguir un C1 o un C2 ¿sabes? hombre, qué barbaridad es que normalmente normalmente son normalmente son 200 euros mínimo para tener un 5 estrellas y tú me estás diciendo que con 300 sacaste 6 sí tuve mucha suerte y además fue en directo que no paraba de salir fue por la canción esta de Tartag Tartaglia la barra yo digo que la pusilla la gente me hacía caso y si lo ponía se salía wow el ritual y pues Kika ya que te tenemos aquí podrías darnos suerte con este tipo de cosas es que qué barbaridad yo soy cada banner que sale trae un ritual trae un ritual infarible para 20 y todo el que lo siguió paso por paso aceptando a alguno que tuvo muy mala suerte o no hizo bien los pasos yo no pude comprobar que hizo bien los pasos le salió 20 ritual confirmado hasta que te salga mal y si te sale más es que no lo has hecho bien es que exacto es que a todo el mundo le salía el ritual era cogías te ibas a la taberna de Diluc y comprabas todas las bebidas que tenías subías a la Tartaglia y suicidabas al Diluc o caía en su defecto cualquiera de los dos servía y si tenías a los dos y los tirabas a las dos doble efectividad los tirabas los mandabas subías arriba con tu personaje favorito te ponías drinky drinky porque a Venti le gusta mucho el vino tú tirabas y Venti venía y en directo la primera vez que uno hizo ese ritual va y le sale Venti y dije clavao si es que es que el ritual funciona la gente no se lo creía digo que el ritual funciona señores y el ritual ha funcionado y con Tartaglia igual tú ponías la canción y el Tartaglia vino Tartaglia hace 6 en 300 euros con la canción de Tartaglia el ritual funciona ahora tengo que sacar uno para Zomli y uno para Eula que me han pedido mucho el de Eula sobre todo Reudil y tengo que sacarlo hombre a ver y todo esto quiero decir que dentro de que yo hago un ritual y todo eso es un poco en plan coña que tampoco la gente ahora venga y me diga yo he hecho tu ritual no me ha funcionado nada nada no le echéis cuenta gente esto lo está diciendo para intentar quedar un poquito bien pero realmente ese ritual funciona lo que pasa es que no lo quiere compartir con ustedes está diciendo que que os lo vende así que cuidado que dentro de nada Jika vendiendo el ritual a 10 euros cuidado yo los rituales no los cobro son frías que lo quiera probar que lo pruebe y si le sale oye pues enhorabuena eso que se ha llevado porque ha funcionado el ritual si no lo quieres probar oye tu destino está no tener al personal la culpa la culpa es tuya o sea no son rituales que también lo quiero dejar claro porque luego también hay mucha gente que se lo toma todo muy en serio que son rituales pero son rituales en broma para pasarlo bien y que encima funcionan porque ha dado la casualidad o la mucha suerte de que el que lo ha probado le ha salido pero no son evidentemente rituales certificados por mí o yo dejemos esto claro por si acaso son rituales confirmados por It's Hika no hombre pero yo espero yo espero que la gente se lo tome en plan como lo que es es un ritual y todo el mundo sabemos dentro de dentro de lo que cabe vale porque si no vamos a tener que llamar aquí a a a Kiradesu vale para que nos confirme que los personajes tienen cierto tipo de probabilidad vale y eso es hay hay probabilidades si hay gente blessed como sería Hika por ejemplo y pero eso es una broma vale es una broma por si acaso por si acaso hay alguien que yo hice el ritual y no me funcionó cuidado cuidado chiquillo en tu casa estás demasiado aburrido pero yo te digo que en cuanto tenga y lo saques el ritual de Eula si lo sacas el mismo día yo lo pruebo por si acaso vale y si no me sale volvemos a lo mismo es que algo no habré hecho bien eso me tengo que leer bien la historia de Eula porque esto tiene que ser en función de la atracción yo tengo que hacer algo que haga que Eula quiera venir o sea si tú tiras a Eula llevando Diluc Main pues no te va a salir yo tampoco saldría yo haría así y diría bueno me voy y dejaría que saliera una Kiki o una Jin lo que más rabia me diera pero pero bueno que esto vale pero sí sí también te haré uno desde la diversión y la gracia y bueno el que lo quiera probar pues que lo pruebe claro no por aquí ya te están dando ideas para para el ritual morir congelado sacrificar caballeros de Fagonius te están pidiendo el ritual de Zongli que dicen que lo tienes que sacar lo tengo que sacar lo que pasa es que he tenido movida o sea con el perrete y no me he podido poner todo lo que me gustaría la verdad pero se va a venir se va a venir pero lo quiero pensar bien o sea no quiero decir en plan ya que se hacen las cosas aunque sean así en broma y en familia no quiero decir no para que te salga la Zongli ponte a Bennett y ahógate no claro no no me mates a Bennett por favor pobrecito que no ha hecho nada que tiene mala suerte pero pica no pobrecito Bennett me parece muy kawaii lo tengo nivel 1 sé que mucha gente dice que es un sacrilegio pero me queda muy bien me queda muy bien ¿y esa cara? me voy pica de verdad ¿cómo me tienes al Bennett en nivel 1? muchos personajes no todos pueden subir yo lo siento no todos pueden subir es que tengo muchísimos personajes pero Bennett es un amor tú le has visto la carita que tiene el pobre mira ya pero ya llegará su momento ya llegará tiene carita de no haber roto un plato pica su momento llegará seguro tiene pinta de haberse lo roto todos los platos se lo han roto a él en lo alto él no ha roto nunca un plato parece que está enfadado que está enfadado a ver uy 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 a ver F3 alegría ahí ve mira Bennett te sonríe para que lo subas pobrecito Bennett vaya vaya cara si no lo subo lo siento da grima tela vaya carita que la han puesto al pobre tiene mala suerte hasta por las caras es que mira esta sí esta está bien pobrecito pobrecito el personaje pobrecito entonces Jika bueno algún día lo subiré lo que pasa es que tengo tantos personajes que los quiero subir todos y como todos sabemos la resina no da la resina no da no puedo sacar tanto a mí no no puedo sacar tantas cosas y al final para tener 80 personajes a medias he decidido centrarme un poco en los que sí voy a usar ya sea para el abismo lo que sea los pongo bonitos y una vez ya me sobren recursos entonces pues ya subo al resto ese es el motivo por el que Bennett no está subido o Xingqiu por ejemplo Xinjiang tampoco es que tengo no mentira el otro día los subí ya no está a nivel 1 he mentido es verdad el otro día los subí a nivel 20 para conseguir el tirito este gratis y tirar una de 10 en el permanente así que está al 20 está al 20 vale eso no chicos pero esto siempre desde la satira y de la broma vale yo ahora jika pues ya le tendré que poner dos pelas negras y ya está ya cada uno tranquilo con lo suyo pero bueno cariño yo sé que tú ahora tenías que tienes que abrir stream no te quiero no te quiero no te quiero controlar más nos hemos pasado de la hora que que me has dicho y normalmente a mí los podcast aunque hemos terminado hablando los dos y la verdad que estando un ratito contigo me lo he pasado fenomenal ¿hay alguna pregunta que quieras hacernos o alguna cosita así? que digas tú pues me gustaría preguntarte esto pues sí pues sí la verdad es que sí ¿por qué butano? o sea ¿por qué? o sea ¿de dónde viene y por qué? ¿de dónde viene y por qué? wow sí porque o sea puede ser que un día hicieras una broma y se quedara o realmente tú pensabas que tu comunidad se iba a llamar butano por algo en especial que tú hayas vivido con el butano no a ver es que es que esto yo creo que no lo he comentado nunca es curioso es curioso buena pregunta fue un día fue un día un día súper 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 tonto que dije dije yo a ver yo soy un poquito motivado ¿vale? ya he estado hablando con mis amigos y demás que me han dicho que me relaja un poquito y demás pero fue un día yo siempre digamos que odio los gimnasios ¿vale? yo soy yo tengo sacado el título de superior de deporte ¿vale? de animación deportiva y claro pero no me gustan los gimnasios los odio los odio a muerte entonces yo a partir de ahí siempre busqué la forma de hacerlo ejercicio y eso con cosas en casa entonces al principio pues me pillaba botellas de agua me pillaba las cuatro las cuatro tonterías ¿vale? que al final nunca nadie hace ejercicio en su casa ¿vale? al igual que siempre la gente pues paga el gimnasio y no va ¿vale? se sienten bien pues me hice un gimnasio free to play cuando me mudé aquí a Sevilla desde Barcelona y lo único y no tenía y no tenía garrafas de agua y digo pues yo tenía encojones de que yo iba a empezar este día y claro y cogí cogí un butano cogí un butano que lo tenía que lo tenía en mi casa y a partir de ahí pues empecé a hacer ejercicio con eso pues un día en streaming pues me dio me dio la me dio la pica y digo pues ya está pues pongo la música pongo la música que le pongo a las yayas de hacer ejercicio puse la música de aeróbic sí, sí puse la música de aeróbic y me puse con el butano a hacer un poco el impresentable o no sé a hacer tonterías ¿no? y desde ahí vino el lo del lo del poder del butano ¿qué pasa? que ya se hizo tanto la broma que la gente fue en plan bueno y el butano ¿cuándo lo sacas? el butano cuando lo sacas y fue en plan pues pues no sé y claro y a partir de ahí ya lo pusimos de clip lo pusimos por puntos y ya lo de butano army pues no recuerdo yo por qué se quedó pero la gente me empezó entre comillas me pasó de reconocer al chico del café al chico de de la bombona de gas en su casa por lo menos aquí en Twitch y es en plan no sé es es una tontería no ahora mismo el clip no sé ni dónde está no es que claro el primer yo me acuerdo que te conocí porque me hiciste un rey de repente un día y yo pensé se llamarán los tiesitos ¿no? porque digo de tieso tiesitos es lo más lógico claro cuando dijeron es butano butano claro le intenté buscar la lógica y dije ¿por qué butano? pues por eso es básicamente por por el gimnasio por el gimnasio free to play es una pequeña tontería pero la verdad que con una con una bombona de butano se puede hacer se puede hacer muchísimas se pueden hacer muchísimas cosas la verdad está bien no sé a falta de pesa bueno son bueno son botellas de gas hay gente con bolsas llenas de arroz y un montón de historias claro si yo he probado yo he probado de todo incluso en porque he sido de moverme mucho o de siempre y no me voy a llevar en un avión un paquete de pesas no no tiene ningún tipo de sentido no pero cojo la que tenga en el sitio y no pero eso y siempre yo he sido el típico de me he puesto una mochila una botella una botella de agua lo típico de las garrafas y demás y y no sé y de siempre me ha ido bien lo que pasa es que ahora llevo una época que estoy un poco que no hago que no hago mucho pero bueno ya me ha salido me ha salido incluso algo de barriguita chica ya tengo que poner el abdomen fuerte para hacer el cosplay de Bennett yo creo que todos estamos un poco así con la pandemia todos nos hemos dejado un poquillo yo ahora me voy a la dieta otra vez y estoy sufriendo la verdad es que la dieta no me gusta me gusta comer tan guarrerías y estoy sufriendo porque mis dietas es no comer mierdas y yo sufro mucho de verdad mira ahora aquí tengo el clip del baile del butano chica a ver mira es que esto fue espérate 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 ¿qué pasa? ¿se ves doble? no claro porque yo estoy en historia ahora no pasa nada eso sí que es verdad mira es que es una es una es una tontería pero a partir de aquí empezó todo fue no sé súper tonto va por el butano a por el butano no sé y fui ahí con la butona anda y estaría llena esa esa estaba esa estaba llena esa estaba a mitad re bien cogía sentadilla de gratis y ahí fue una 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 tontería de una tontería de bueno de tontería al fin y al cabo hoy es viernes chaval es que no sé a partir de ahí fue una pequeña tontería y se quedó el clip del poder del butano y la canción y la canción de la yaya es lo que más acompaña pues bueno esa era mi duda digo si tengo oportunidad de esa pregunta pues sí tío no sé es un poco es un poco de tontería incluso me llega a dar hasta vergüenza de lo no sé de la de tonterías que puedo llegar a hacer a veces no sé pero es que soy así no sé es que eso es lo que yo decía antes que uno tiene que ser como es en Twitch por ejemplo si tú eres así más de hacer cositas y donderías y yo qué sé y te plantas aquí como un tío todo seriote claro a la mínima se te va a escapar tu personalidad o sea realmente no puedes porque a mí me sale yo la gente cree que soy súper soft pero sí que es verdad que a veces cuando me pinchas mucho saco yo tengo muy mala leche cuando me enfado entonces la gente se piensa que soy ya no sé qué claro cuando sale la jica de ¿qué dices? es que soy como soy o sea es lo que hay o sea soy muy tranquila tengo muchísima paciencia pero cuando rompes la paciencia pues sale la jica de que no tiene paciencia como pasa con 500.000 personas más ¿no? y yo creo que es lo bonito mostrarte tal y como eres y yo creo que eso es muy bonito no tener que fingir hay gente que hace tonterías así fingiéndolo y que realmente no le salen y luego incluso se se preguntan de sí mismos y dices tío pues no finjas ser lo que no eres yo creo que alguien que se muestra como es es muy bueno tanto aquí como con los familiares amigos por lo que sea yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que es a sus ideales y a lo que piensa y si a alguien no le gusta pues pues next no compramos amistad no hombre claro obvio si me estás poniendo me estás poniendo me estás poniendo tonto roma no pero es que es verdad tío no sé yo es que eso de aparte del papelazo no lo llevo bien es que me gusta mucho hacer el tonto no lo puedo no lo puedo remediar lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces he pecado mucho cambio de de youtube a twitch y no sé si esto te habrá pasado a ti de un entorno a otro esta diferencia gica en plan en youtube soy súper serio en twitch soy un poquito más normal y en la calle ya soy en plan un tonto más no sé no porque yo realmente youtube no la utilizo pero es que yo creo que que soy igual en todos lados o sea igual que aquí te digo pues me cago en todos tus muertos pues te lo digo eh eh que no censuran chica chica por Dios con eso quiero decir que igual que aquí pues yo me río por tonterías o hago es que me pasa exactamente igual y si hiciera un vídeo en youtube supongo que los primeros estarían más para ir a buscar las recetas tienes que ir por aquí pero luego ya los inventas porque me pongo nerviosa si es que lo quiera ver lo quiere ver pues no o sea yo creo que no sí que es verdad que por ejemplo en twitter soy un poquito más yo porque cuelgo 40.000 mierdas al cabo del día el que me sigue lo sabe porque es que cuelgo de todo que mi perro se cae lo cuelgo hostia el mario se ha caído jaja es que soy así tanto en twitch como en todos lados es que yo que sé sí el ser el ser siempre completamente uno que bueno que bueno yo creo que sí creo que soy igual en todos lados en youtube supongo que al ser una plataforma diferente si haces una guía no puedes estar riéndote en plan jaja el artefacto bueno para venir es el jaja porque no es que es el farmacérico pero es lo que cabe tú sigues siendo tú en la plataforma a la que te vayas y ya está no sé pero sería sería raro hacer una guía una guía de artefactos riéndote por las risas nunca mejor dicho es como que te estás mofando o sea es que cuando haces o sea si haces un vídeo de cachondeo pues sí y tú eres muy resueño pero si haces un vídeo que se supone que es serio que tiene que ayudar a la comunidad con una cosa que repite que las weeks son serias pues no te puedes partir el culo ¿no? explicándolo o bueno a lo mejor sí a lo mejor eres el puto amo te ríes y yo qué sé y queda súper serio el vídeo aunque tú te estés riendo pero es que no sé no sé eso sería sería raro y complicado la verdad no me lo imagino tampoco por eso te creo que es normal que en YouTube seas más seriote que aquí es una plataforma también que te permite interactuar muchísimo más con la gente que forma tu comunidad en YouTube tú cuelgas el vídeo y al fin te contestan ahí comentarios y ya está pero no tienes este contacto directo por ejemplo que ahora ha puesto Fernanda Ostea Mojica y tú lo lees le dices gracias precioso no puedes hacer esto y yo le digo como me la quitas te mato es complicado claro es distinto es distinto es un tipo de son distintos los comentarios aquí te permite muchísimo más el interactuar ¿no? sí es más cercano muchísimo más cercano pues bueno yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado hoy aquí que me hayas permitido conocer a los butanos no a los tiesitos como yo les llamo al principio y muchísimas gracias por contar conmigo y querer invitarme a tu casa que me siento muy muy agradecida de verdad a ti por invitarnos a la tuya básicamente aquí como estamos ahora mismo dentro de dentro de Genshin Impact la verdad que de verdad me he sentido muy cómodo hablando contigo y sinceramente muchas gracias por haber estado por aquí y cualquier cosita que que necesites y demás pues ya sabes que estamos aquí ¿vale? no en plan porque da bien sino yo que sé más cao yo bien al igual que se lo dije a Mafi se lo dije a Ra y se lo dije a Rick así que muchísimas gracias por pasarte y siempre serás bienvenida jefa gracias a ti hasta luego chao